Después de que Sinépolis señalara que de continuar las políticas proteccionistas de Estados Unidos sobre las exportaciones mexicanas dejarían de comprar maíz a agricultores estadounidenses, senadores mexicanos alistan un proyecto de ley que oficialice el plan que tiene la compañía distribuidora. El senador Armando Ríos Piter, quien lidera la Comisión Parlamentaria de Relaciones Exteriores, aseguró que presentará esta semana una iniciativa de ley donde México dejará de comprar maíz a Estados Unidos para comprárselo a Brasil y Argentina. El senador refirió que esta acción sería una de las primeras acciones concretas de México en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro país. Lo cual sería un golpe para los agricultores de maíz en el vecino país, ya que México es uno de los principales compradores. De acuerdo con el senador, la medida es una buena manera de decirle a Estados Unidos que su tono hostil tiene consecuencias. El maíz estadounidense se ocupa principalmente en la industria del cine, en restaurantes, puestos de tacos, hasta en las tortillerías de México. Es decir, se puede encontrar en todas partes. Los envíos de maíz a México durante 2015 representaron ganancias para agricultores de Estados Unidos de 2.400 millones de dólares. Actualmente, Trump mantiene su postura de renegociar el TLC, ya que según él, quiere un mejor acuerdo comercial, aunque no ha especificado qué aspectos quiere renegociar. Sin embargo, se prevé que las negociaciones comiencen en mayo. Bueno, pues ojalá que ahora sí nuestro país se ponga las pilas y haga las cosas bien. Les agradezco su atención, amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal.